... Iliumbe, el pueblo costero de Vizcaya que he creado para mis novelas, conjuga la belleza del paisaje con los crímenes y los misterios más profundos. Llanes, a donde hoy viajo, también es un Edén sobre la tierra que fue sacudido por un asesinato incomprensible. El de Javier Ardines, un hombre de mar muy conocido y apreciado en su comunidad. ¿Qué pecado capital se esconde tras su muerte? ¿Podré resolver esta duda al final de mi camino? En Llanes, en Asturias, un concejal de Izquierda Unida ha aparecido muerto con un golpe en la cabeza. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de una muerte violenta y el cuerpo del concejal, de 52 años, ha sido localizado junto a su vehículo, a 150 metros de su casa. Su entorno más próximo cree que ha sido asesinado. Soy Mika Santiago, soy escritor y me apasiona el crimen. Os invito a un viaje impredecible en mi próximo reto. Un trágico suceso conmociona al pueblo asturiano de Llanes. El concejal Javier Ardines aparece muerto en extrañas circunstancias. Esta historia comienza un 16 de agosto de 2018. Es el punto de partida para relatar un caso con un giro narrativo que sorprendería incluso a un escritor de novela negra. En esta misma carretera apareció el cuerpo de Javier Ardines. Sí, aquí más o menos a unos 100 metros de donde estamos lo encontraron, sí. En medio del camino. ¿Cómo te enteras tú de la noticia? Pues yo estaba en casa preparando los temas del día porque acababa de incorporarme de un descanso y me llamó mi compañera y me dijo, oye, que han encontrado muerto a Javier Ardines. Me llevé mucha sorpresa porque, jolín, pues, aunque no fuera amigo ni nada, le conoces y era una persona joven. Y nada, yo llamé al fotógrafo, cogí todas las cosas y nos venimos corriendo para acá. En un principio se habló o se especuló con que había sido una muerte natural. Sí, sí, sí. En un primer momento lo que se creía era, pues, eso, que él salía a trabajar, que le dio, pues, un infarto o cualquier cosa y que había fallecido. Claro, llegamos aquí, no nos dejaron pasar al camino, estaba cortado. Cuando llegamos, solamente estábamos medios locales. No había casi nadie y ya, según fue pasando la mañana, pues, ya fuimos sospechando que igual natural no era. Aparece la Guardia Civil que va trascendiendo. Entonces, según iba pasando el tiempo, iban llegando más guardias civiles. Ya, pues, hablábamos entre nosotros los compañeros y decíamos, jolín, esto para ser una muerte natural es un poco extraño. Pero nadie nos decía nada. Hasta que de las dos o así vino el capitán de la policía judicial de la Guardia Civil de Gijón y ya nos dijo, pues, que había sido una muerte violenta, que se había abierto una investigación, que no nos podía, evidentemente, pues, dar más detalles, pero, bueno, eso sí, que había sido una muerte violenta provocada. Pues conocí a Javier dentro de la actividad política local y él militaba, pues, como siempre, en Izquierda Unida. Quiero decirle un hombre de convicciones firmes, alicatadas, ¿eh? Era una persona de izquierda. Estaba viendo un barco que es igual que el de él, azul, como era la bramadoria, en este enclave. Salía de madrugada al mar, volvía hacia el mediodía y por la tarde, pues, se ocupaba de todos estos temas. Pasaba por el ayuntamiento y seguía trabajando. Me entero de la muerte de Javier Ardines un 16 de agosto, un día especial para Llanes, porque era la fiesta de San Roque. La primera noticia que me llega es que simplemente ha muerto. Entonces, pues, uno se agarra a una enfermedad o a un accidente, algo así. Y hasta que avanza el día y se va sabiendo ya por todo el mundo que ha ocurrido de forma violenta, que a Javier le ha matado. Se me pasa por la cabeza un robo o una pelea de pueblo. Empieza el estupor, el pavor. Nos quedamos sobrecogidos y, además, temerosos, asustados. Porque hay que tener en cuenta que pasó muchísimo tiempo hasta que dieron con los asesinos. Entonces, ¿qué pensábamos? Ahí hay un asesino suelto por aquí. ¿Qué encuentra la policía en el escenario del crimen? Pues la policía cuando llegó, lo primero que se encontró fue el cadáver de Javier, porque estaba tirado eso en medio del camino. Y luego, a unos 80 metros más arriba, hacia su casa, hacia su vivienda, estaba su furgoneta, que era una C-15, con el motor encendido, las luces encendidas y la puerta al conductor abierta. Y delante justo de la furgoneta había tres vallas de obra amarillas. Una estaba todavía en pie y las otras dos estaban tiradas. En las vallas notaron que había una sustancia como aceitosa. Eso les llamó también la atención. Francisco Javier sale de su vivienda, se tiene que bajar del vehículo para apartar la valla. Y momento en el cual está apartando la valla, le asaltan directamente con sprays de pimienta y combates de béisbol, procediendo a darle primero directamente un impacto en la cabeza y posteriormente a estrangularlo mediante el sistema de presa-cobre. ¿Cuáles son las pruebas, los indicios que les hacen sospechar del crimen? Bueno, que había sido una agresión, estaba claro, porque el cuerpo presentaba muchas lesiones, tanto en el rostro como en las manos, en las piernas, porque al ser verano puseban pantalón corto y en sandalias. Que se veía que había sido una agresión por eso, porque tenía muchas lesiones muy visibles. ¿Y la autopsia posterior, qué es lo que dijo? Bueno, efectivamente eso, que tenía varias lesiones, las de las manos, los brazos, las piernas, al parecer eran compatibles con que lo hubieran arrastrado por el camino. Y luego tenía golpes muy fuertes en la cara, como en la parte posterior de la cabeza, y también que la habían asfixiado. O sea, que la habían, él no murió asfixiado por falta de aire, sino estrangulado, o sea, es que fue con el codo, o sea, cogiéndolo así, y que entonces, que eso al parecer, pues te presiona las venas y murió por falta de riego. En ese momento, los medios locales comienzan a publicar la noticia, se desató una locura popular con el caso. Claro, nosotros los medios habíamos, ya por la mañana habíamos publicado que había fallecido, pero cuando ya el capitán nos dijo que había sido una muerte violenta, entonces ya se desató la locura, porque claro, ya lo vieron los medios nacionales, esa misma tarde ya Llanes estaba lleno de televisiones. Javier Ardines es asesinado a escasos 100 metros de su casa. Era concejal de Izquierda Unida en Llanes, de 52 años, casado y con dos hijos. La localidad asturiana lloraba la muerte de su concejal. Sí, dime Miquel. César, han asesinado a Javier Ardines, concejal del pueblo de Llanes. Hay algunos indicios en la escena del crimen que me gustaría que analizaras. Al parecer, había unos restos de líquido en las vallas que resultaron ser gas pimienta. Le golpearon la cabeza, le estrangularon por detrás y la dejaron en el mismo lugar. Sí, es un modus operandi muy negligente. Acaban con la vida de la víctima estrangulándola y eso siempre va a dejar marcas y algún tipo de huella. También abandonan el cuerpo en la propia escena del crimen, con lo cual es la peor opción con respecto a deshacerse del cuerpo. En fin, qué duda cabe que no se trata de expertos. Me temo que los van a atrapar enseguida. ¿Tú conocías a Javier Ardines? Sí, sí, claro. Yo le conocía por mi trabajo. Y él era concejal y además llevaba concejalías importantes. Era una persona a la que tenías cualquier duda y le llamabas, siempre cogía el teléfono. Si tenía que estar media hora explicándote una ordenanza, estaba media hora explicándote una ordenanza. ¿Era una persona conocida en el pueblo? Sí, sí. Era muy conocido tanto en su zona como en el consejo entero por pescador y por su labor política. Manuel, ¿de qué conoces a Javier Ardines? Yo a Javier lo conocí de la actividad política de Izquierda Unida. Yo coincidí con él, yo creo que a partir del 2007, por ahí, y luego de eso se transformó en una relación de amistad. ¿Era habitual verle por aquí? Sí, era su hábitat. De hecho, él madrugaba mucho para ir al puerto, sobre las 12 llegaba y luego se iba al ayuntamiento. Y a partir de ahí tenía la actividad política y social. ¿Cómo era Javier Ardines? Bueno, para mí un excelente amigo de un trabajador incansable en todos los aspectos, tanto en el laboral como en el político. Y sobre todo muy amigo de sus amigos y eso significa que él era muy claro. Si tenía que decirte algo que no te gustaba, te lo decía y para mí eso es un valor de la amistad. Y eso a él no le generaba ningún tipo de contradicción. ¿Cómo te enteras de su muerte? Me llama mi suegro y me lo cuenta. Inicialmente pensamos lo típico, un infarto. Pero al poco rato es cuando nos dicen que fue una muerte violenta. Y bueno, a partir de ahí entras en un estado de shock. Llegas al lugar de los hechos ese mismo día, ¿qué te encuentras? Yo llegué tarde como una hora, un par de horas en llegar y recuerdas la situación como una situación de dolor, de bloqueo y no encuentras razones, justificaciones para que alguien le hubiera arrebatado la vida. Yo me bloqueé en ese sentido, no encontraba ningún tipo de explicación. Javier Ardínez, Javi, para muchos de nosotros y nosotras se ha ido, pero no ha sido todo el calor que supo transmitir, toda su energía. Javier Ardínez, Javier Ardínez, Javier Ardínez, Javier Ardínez ¿Cómo sabéis los forenses que las heridas se han realizado por detrás? La estrangulación se realiza por un mecanismo de presión o de constricción a nivel del cuello. Y esto se puede realizar utilizando diferentes formas. Puede ser mediante la utilización de un lazo, o con las manos, o con el antebrazo, o incluso también con la utilización de un objeto rígido. Dependiendo de qué elemento se utilice, vamos a encontrar diferentes lesiones a nivel del cuello. ¿Se dejan las mismas marcas por delante que por detrás? Mira, vamos a verlo mejor en un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a verlo aquí. En el caso de que utilicemos las manos para hacer esa presión a nivel del cuello, dependiendo de cómo sea el agarre, vamos a encontrar marcas a nivel del cuello en una posición o en otra, dependiendo de cuál sea la forma en la que realiza esa sujeción. En este caso, a nivel de la piel, vamos a encontrar marcas producidas por la presión de los dedos y también otras que están producidas por las uñas. En el caso de que se produzca también una sujeción por las uñas. Otra de las formas sería realizar esa presión utilizando un lazo, como puede ser, por ejemplo, un cambio. Se ejercería de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos encontraríamos a nivel del cuello sería lo que se define como un surco de estrangulación, que tiene unas características peculiares que lo diferencian del surco de orfadura que suele tener otras formas. Como hemos dicho también, existe la posibilidad de que esa presión en el cuello se haga con el propio antebrazo. En este caso, a nivel externo es posible que no veamos lesiones, pero cuando se produce la apertura de la zona cervical, vamos a encontrar unos infiltrados y unas lesiones que nos orientarán cómo ha sido ese agarre. Y por último, también cabe la posibilidad de que hagamos esa presión utilizando un objeto rígido, como puede ser una barra metálica, para hacer esa presión a nivel cervical. Dependiendo las características de esa barra, vamos a encontrar lesiones más o menos intensas a nivel externo y obviamente también las lesiones a nivel interno. Como puedes ver, Miquel, podemos encontrarnos con diferentes lesiones en el cuello que nos van a orientar, por un lado, el mecanismo que han utilizado y, por otro lado, también la posición más cómoda para ejercer esa presión. Muchas gracias, Patricia. La investigación comienza y durará unos cuantos meses. Sí, sí, seis meses. Se hizo larga, sí, sí. Las primeras teorías relacionan el crimen con el puesto de concejal de Javier. ¿Por qué? Porque Suardines, desde que llegó, tanto él como sus compañeros del equipo de gobierno, revolucionaron un poco el ayuntamiento y fue un cambio brutal. Entonces, sí, tiene sentido que mucha gente pensara que era un crimen político. Javier era concejal en el ayuntamiento de Llanes y además era el encargado directamente del tema del personal. En aquel momento, el ayuntamiento de Llanes estaba teniendo una serie de litigiosidad, una serie de puestos de trabajo que verdaderamente había que coger y había que modificar, porque eran contratos temporales en su momento. Y entonces esa fue una de las líneas que verdaderamente tomó en consideración los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de iniciar la investigación. Pero era también muy improbable, porque son gente que viven aquí de toda la vida, y meterse en una cosa de estas así de manos a boca, luego era mucha gente, no era un funcionario solo, un secreto entre mucha gente, no dura cinco minutos. Si bien después acabó descartando totalmente, porque verdaderamente no dio ningún tipo de fruto. Que era improbable todo, entonces es que llegó un momento en que no veíamos la luz. También se empieza a hablar de la vida personal de Javi Lardines. Sí, había teorías para todos los gustos y una de las teorías más repetidas, o que decía mucha gente, es que detrás de esto podía haber algo más personal, un móvil más relacionado con su vida privada. Pues el 99% del consejo se queda en Alvis. Personalmente me parecieron muy mal los comentarios que se oyeron sobre Javier y su vida personal, porque la vida privada de uno privada es. Y detalles que son una falta de respeto hacia el difunto y hacia su familia. Me pareció terrible. El caso llega a Euskadi cuando va una pareja vasca a declarar. Una pareja además que veraneaba mucho en Llanes, muy cerca de la casa de Javier Lardines, a escasos 150 metros y que tenía una relación muy estrecha con el concejal. ¿Cuándo te enteras tú de que este caso tiene una relación con Euskadi? Pues a finales de año, más o menos, un compañero dijo, me han dicho que vino a declarar una pareja que son de Bilbao, pero que veranean aquí. Y luego también por aquella fecha mi compañera del comercio publicó que se estaba investigando a un vecino del País Vasco en relación con Llanes. Entonces fue un poco cuando se empezó a hablar. La policía ha detenido a tres personas en Vizcaya por su presunta relación con el asesinato de Javier Ardines. Así, con capucha bajado del coche, el presunto autor intelectual del crimen. La Guardia Civil ha registrado al milímetro su vivienda de Llanes. Al parecer, se puso en contacto con un amigo que hizo las labores de intermediario. Él le puso en contacto con los sicarios. La detención fue de película. Un despliegue policial nunca ha visto. Llevaron horas de registros y un registro con mucha tensión allí. Ya aparecimos todos los medios de comunicación porque el caso de Llanes fue muy mediático. ¿Qué se descubre a raíz de esta detención? Bueno, pues en un primer momento yo lo que hice fue ponerme en contacto con una amiga de la familia de Javier Ardines y le pregunté, le dije, una vez que tenía el nombre de detenido, le dije, oye, tú sabes quién es esta persona, le conoces, te suena. Y ella se quedó muy sorprendida y me dijo, sí, sí, claro. Entonces, después de la sorpresa inicial, ¿no?, de que hubiera quedado todo en un círculo tan estrecho, ya se supo todo lo demás que no hizo más que aumentar la sorpresa, que fue eso, que había sido un crimen por celos, que había sido completamente planificado y premeditado, había contratado unos sicarios... de película. César, hablando con la periodista Lucía Ramos, ha surgido con fuerza una línea de investigación sobre la vida personal de Javier Ardines. Al parecer, el asesinado tenía una relación extramatrimonial con la mujer del sospechoso. De ser así, ¿qué pecado capital se empieza a dibujar? Pues teniendo en cuenta los datos de la investigación y lo que se recoge en la sentencia, que se habla de rencor, obsesión... Tendremos que recabar más datos para poder dibujar el pecado capital de este caso. De este modo tan sigiloso y filmando toda la operación con un dron, entró la Guardia Civil en casa del presunto inductor del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardines. Más de 50 agentes participaron en esta operación. La Guardia Civil ha registrado al milímetro su vivienda de Llanes. Aquí han permanecido más tiempo. En el registro buscaban un objeto contundente con el que los sicarios pudieran haber golpeado al concejal Javier Ardines. Luego han ido al garaje. Por la casa y en los coches buscan todo tipo de restos biológicos y sustancias para completar el atestado. Háblanos, Lucía, de las evidencias que presentó la Guardia Civil. El atestado de la Guardia Civil realmente estaba muy documentado, es muy completo. Y entre las evidencias, que hay muchas, pues hay imágenes del coche de los sicarios volviendo al País Vasco. Está el posicionamiento de los teléfonos móviles, tanto en el viaje preparatorio como en la primera intentona de la emboscada que les salió mal, como en el día del crimen. El spray de pimienta que se encontró en las vallas de obra que utilizaron para hacer la emboscada, y en el cuerpo de Javier Ardines, se encontró uno prácticamente idéntico en casa de uno de los sicarios. Los dos presuntos sicarios que recibieron el encargo de asesinar al concejal de Llanes han negado su participación en los hechos. No tengo nada que ver en este asunto, ni la muerte de esa persona, que yo soy inocente. ¿Este caso está resuelto? Para nosotros sí. Al final de toda la investigación, la conclusión nuestra es que es un crimen planificado. Sabe dónde vive, sabe cómo se mueve. La figura de los sicarios aparece en el caso Ardines. En cualquier relato de intriga son personajes inquietantes. En la vida real sobrecogen. Me interesa adentrarme en su mente. Tengo muchas preguntas para llegar a saber qué tipo de asesinos son. ¿Son los sicarios psicópatas o enfermos que no sienten empatía con el dolor ajeno? Bueno, en realidad me has hecho dos preguntas. Si son psicópatas o enfermos. Realmente los psicópatas no son enfermos. Puede que tengan rasgos psicopáticos algunos de ellos, pero en ningún caso la psicopatía es una enfermedad. Así que diría que es falso. ¿Son asesinos en serie? Puede darse la circunstancia de que un asesino en serie encuentre un hábitat confortable en su oficio de ser sicario. Pero no tiene por qué ser así. Así que diría que es falso también. ¿Se sienten satisfechos cuando matan? Si es un sicario profesional, deberemos decir que es verdadero. Es decir, alguien que está satisfecho con el trabajo bien realizado, si ha sido eficaz. ¿Pueden matar y regresar a su casa y ser un buen padre con sus hijos? Yo diría que es verdadero, aunque suene chocante. Es como si tuvieran una personalidad modular. En realidad todos tenemos una personalidad modular, con compartimentos estancos. De tal manera que este individuo puede tener el encargo de matar a alguien y luego regresar a su casa, arropar a su hijo y contarle un cuento. Podemos referirnos a los sicarios como monstruos. Lo que pasa es que la monstruosidad no es un criterio clínico. De tal manera que nosotros, desde el punto de vista de psicología criminal, tendremos que analizar cómo funciona la mente de un sicario. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hicieron un trabajo excelente. Bien es cierto que no estamos ante un caso donde exactamente nos hayamos encontrado con una prueba de ADN, nos hayamos encontrado con una huella, sino que verdaderamente nos hemos encontrado con una investigación que a través de una serie de indicios lleva a verdaderamente ver cómo estas cuatro personas, de manera organizada, terminaron con la vida de Francisco Javier Ardínez. A partir del asesinato de Francisco Javier Ardínez, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cambios en el comportamiento después de los autores. Es decir, se producen llamadas directamente entre todos los acusados. Hay más de 100 llamadas el día 16, el día del asesinato de Francisco Javier Ardínez. O sea, hay una serie de elementos en los cuales son totalmente discordantes con toda la averiguación y con toda la investigación que se lleva a cabo. La declaración en sede judicial manifestaba, o quería dejar entrever, que para lo único que había sido contratado era para darle una paliza. Cuando verdaderamente nadie logra entender cómo se puede contratar a alguien para darle una paliza, el ir primero a ver toda la zona, el colocar tres vallas, el ir más a atacarle con un palo, golpearle en la cabeza, estrangularle... Hola Paz, un placer hablar contigo. Estamos analizando el caso del asesinato de Javier Ardínez en el que estaban involucradas varias personas, entre ellas dos sicarios. ¿Es realmente fácil contratar a dos sicarios? A ver, fácil no es, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. En España, a partir de los años 90, comienza a instaurarse lo que se denominan oficinas de cobro, que es una terminología que además, bueno, nace de este narcotraficante líder de un gran cártel mexicano, el cártel de Medellín, que es Pablo Escobar. Lo que hace es que se instauran en España estas oficinas de cobro. Al frente están seis, siete personas que se dedican como profesión, como modus vivendi. Así que haría todo que de lo que se encargan es de garantizar los contratos, los negocios, pero están vinculados al crimen organizado. Marbella, Estepona, Mijas también. Entonces es ahí donde ahora mismo tenemos esta concentración, pero tenemos que tener claro una cosa. No es lo mismo los sicarios o los sujetos que trabajan matando a otras personas para lucrarse dentro del crimen organizado que aquellos que trabajan por cuenta ajena sin pertenecer a ningún tipo de organización criminal. Eso nos da ya una primera tipología de sicarios, pero ¿se puede desglosar aún más esta tipología? ¿Podemos encontrar diferentes tipos de asesinos a sueldo? Podemos distinguir tipologías diferentes de sicarios. Tendríamos una primera tipología y estaríamos hablando de los sicarios que vienen desde vidas sociales muy marginales, ya suelen vivir ya en grupos o en núcleos subdelincuenciales, con lo cual la delincuencia llega a formar parte de su vida. La siguiente tipología, aquí vamos al sicario psicópata, donde aquí evidentemente son los que más van subiendo, los que jerárquicamente van ascendiendo precisamente por esos rasgos de psicopatía. Esa capacidad de manipular, de mentir, de liderazgo, esa sangre fría, esa ausencia de empatía. La última tipología sería la más radical, que sería el sicario sádico, pero en este caso comparten muchísimos rasgos de personalidad con el sicario psicópata, pero tiene una característica y es que su manera de actuar, su manera de torturar y de asesinar es su rasgo distintivo. En este caso esos mensajes es el que se encarga sobre todo de llevar a cabo ciertos mensajes para infundir miedo, temor y respeto. ¿Hay mujeres sicarias? Sí, hay mujeres sicarias. Yo investigué, cuando he estado en México hace dos años, investigué a un grupo muy particular que se les conoce como las flacas. Estas jóvenes a las que empiezan a instruir, a las que empiezan a educar dentro del ámbito criminal con 12, 13, 14 años, las enseñan a disparar, las convierten en armas letales, son un grupo de jóvenes con unas características físicas muy particulares, son muy delgadas, altas, bastante femeninas, suelen llevar un chaleco antibalas, coleta, las gafas en la cabeza. Es su forma de mostrarse ante la sociedad y como orgullosas, diciendo esta es mi estética, pues estas jovencitas comienzan a hacer o a cometer sus primeros crímenes entre los 16 y los 20 años, pero tienen una vida corta. En el caso de las mujeres sicarias se suelen retirar mucho antes que los hombres, o bien los rivales, sus enemigos, las terminan matando. Volviendo al caso Ardines, yo sospecho que no se trata de dos sicarios profesionales. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo, considero y es mi opinión, por supuesto que estamos ante dos sujetos, dos asesinos a sueldo de oportunidad. Un primer momento para lo que realmente quedan y se les contrata es para simplemente intimidar, golpear y asustar. De modo que por eso considero que son dos sicarios de oportunidad, porque deciden en ese mismo momento, en esa reunión que tienen, dar ese paso más y aceptar el trabajo, porque estaba bastante bien remunerado, por supuesto. Pues muy bien, Paz, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros. fase en el caso por el asesinato del concejal de Llanes Javier Ardínez. Empiezan a declarar ante el juez los principales acusados. No es cierto que ese día ustedes volvieron otra vez directamente a Bilbao y en una cafetería ustedes acordaron directamente el asesinato de Francisco Javier Ardínez y el precio por el cual se iba a pagar por ese asesinato. No, mire, no es cierto. Por más que lo repita no se va a convertir en verdad. Descartado el ambiente laboral, solo nos queda el ambiente sentimental. Son los celos que sentía por la relación que había venido manteniendo en el tiempo y que mantenía a su mujer. Yo conozco a Javier Ardínez desde hace más de 30 años. No dije en ningún momento que yo estuviera manteniendo relaciones durante 30 años. ¿Desde hace cuatro años? Sí, esporádicamente. culpable de todo esto soy yo. Por haber dejado un poco de lado la relación, soy más culpable yo que Javier. Y dijimos que nos íbamos a separar, que hasta ahí habíamos llegado y ya está. A nadie le he dicho que tenga odio hacia Javier Ardínez, para nada. Usted le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Creyó entonces que podría haberlo matado? ¿Sí? En primer momento pensó que había sido yo, que había sido y le había ido a pegar, a hervir o lo que sea. Tiene una aplicación específica para grabar conversaciones. Yo estaba enredando con el teléfono móvil y sin darme cuenta lo dejé encima de la mesa. ¿Y se dio cuenta de que había grabado la conversación? Sí. Bueno, el conocimiento de dicha grabación es público. Esa grabación que se hace el día 8 y que es la que da lugar a una de las líneas de investigación, lo que se puede entender o sacar de ella es que verdaderamente la relación que existía era una relación que no solamente era en el ámbito de lo personal y de la amistad. No soy ni celoso ni controlador, como se me está poniendo. A partir de ahí en adelante hay un cambio de comportamiento que se ve a lo largo de toda la investigación y de toda la instrucción, desde esa grabación con respecto a su mujer, que le hace un control totalmente exhaustivo. Según se ha sabido, después por la investigación de la Guardia Civil, empezó a realizar búsquedas de micrófonos, de vigilancia, de cámaras. La Guardia Civil César. Dime, Miquel, ¿cómo estás? Más allá de este caso yo me pregunto si los autores que planifican un crimen tienen falta de empatía. Puede ser, pero no necesariamente. Claro, siempre asociamos la empatía a ponerse en el lugar de otra persona con un fin compasivo. Pero claro, también hay gente, hay personas muy hábiles en ponerse en el lugar del otro, pero con el fin de hacerle daño, de destruirle, también de planificar un crimen. Claro, también puede ser que una persona muy empática acabe planificando un crimen, preso del odio. César, una curiosidad, ¿en el cerebro se puede detectar lo que me estás contando? Lo podemos ver. Mira. Esto es un cerebro, como puedes ver, y esta es la zona del área prefrontal, donde todos los estudios, toda la evidencia empírica desde hace más de 20 años, indica que es donde gestionamos nuestras emociones sociales, como los celos, la vergüenza, también la empatía. Por lo tanto, cualquier anomalía, también cualquier lesión en esta zona prefrontal va a afectar negativamente a las emociones sociales en general y a la empatía en particular. Contestó a las preguntas de esta acusación particular, no contestó, sin embargo, en un ministerio público y contestó a las de la propia defensa. Las preguntas, indiscutiblemente, todas fueron con una frialdad contestadas. En las del acto de juicio, lo que sí que hace es negar rotundamente absolutamente todos los hechos de manera muy fria. El caso del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardínez, ya tiene veredicto unánime del jurado. Los cuatro acusados, tanto los sicarios como el mediador y el inductor, el marido del amante de Ardínez, han sido declarados culpables. Coté, el hecho de que el juicio fuese con jurado popular supuso tranquilidad aquí en Llanes. Bueno, en parte sí, porque la gente de la calle, que no sabe de leyes, pero sí sabe de los hechos cotidianos y de las pasiones humanas. Entonces, es más sensible a eso que pueda hacerlo quizá un magistrado, con todos los códigos penales, civiles, administrativos, metidos en su cabeza, y que quizá deja un poco de lado la cuestión humana. Dime, Miquel. César, el crimen de Javier Ardínez fue juzgado por un jurado popular y se han realizado estudios que investiguen cómo actúan los miembros de un jurado en momentos como, por ejemplo, la deliberación. Hay muchos estudios. Déjame explicarte las conclusiones más interesantes de algunos de ellos. Un primer grupo de estudios está relacionado con la influencia de la edad y se ha encontrado que las personas más mayores y las más jóvenes son las más persuadibles en un contexto de deliberación en la toma de decisiones de inocencia o culpabilidad. Hay otro dato interesante y es que en los delitos de violación las mujeres suelen ser más severas que los hombres a la hora del veredicto. Y por último, hay otro resultado también muy llamativo y es que, en general, los acusados más atractivos o más atractivas reciben condenas más benévolas que las personas menos agraciadas físicamente. Claro, con todos estos resultados podemos preguntarnos ¿Son competentes los jurados? Pues en términos generales, sí. Los estudios indican que existe un cierto grado de acuerdo, un acuerdo importante incluso, entre el criterio del jurado y el criterio de los jueces. Muchas gracias, César. Hasta luego. Hoy también se ha hecho pública la sentencia del caso Ardines, penas de 22 años para el inductor. No, mire, no es cierto. Y por más que lo repita, no se va a convertir en verdad. Los jurados, por unanimidad, hemos encontrado al acusado culpable de haber inducido a causar la muerte de Francisco Javier Ardines González. Votos a favor de la culpabilidad, nueve. Votos a favor de inculpabilidad, cero. No se inmutó. Cuando se leyó el veredicto del jurado, que ellos describían los hechos que consideraban probados, sí que en algún momento negó así un poquitín con la cabeza, pero eso fue todo lo que hizo. No se inmutó, no levantó la vista, le estuvo cabizbajo todo el tiempo. Y para los dos sicarios que contrató para matar al concejal de Llanes. No tengo nada que ver en este asunto, ni la muerte de esta persona, que yo soy inocente, no he participado. Por unanimidad, hemos encontrado al acusado culpable de haber causado de forma intencionada la muerte de Francisco Javier Ardines González. ¿Y el resto, los sicarios? Igual, no se inmutaron prácticamente. Realmente estaban todos cabizbajos, mirando al suelo, y no hicieron ningún gesto ni de enfado, ni de tristeza, no se inmutaron. Y 20 para el cuarto acusado que actuó como intermediario. Tengo nada que ver con esa muerte, ninguna trama, ni he tramado, ni he hecho nada. Por unanimidad, hemos encontrado al acusado culpable de haber contribuido a causar la muerte de Francisco Javier Ardines González. Dejando a un lado el caso Ardines, me pregunto qué diferencias hay desde el punto de vista de la psicología forense entre el autor material y el autor intelectual de un crimen. Está bien claro que se distingue entre el autor intelectual o el inductor, el planificador, el autor material o ejecutivo, y luego a veces también la figura del cooperador necesario. A nivel judicial, a nivel jurídico, todos ellos son autores. Por lo tanto, todos ellos tienen la misma responsabilidad. Hay que tener en cuenta que el autor material, cuando perpetra el hecho, se expone a que no le salga bien y que incluso la víctima le pueda agredir. Por lo tanto, el autor intelectual de ese riesgo está liberado. Lo que sucede es que alguien que simplemente ha pagado para que otra persona acabe con la vida de un tercero no tiene recuerdos del crimen, no tiene recuerdos del asesinato, no estaba allí. Por lo tanto, es más difícil que tenga un sentimiento de culpabilidad porque no ha tenido un contacto, una relación directa con la muerte. El autor intelectual a veces no se atreve, no se puede atrever igual por el miedo a que la víctima se pueda revolver y le pueda ocasionar daños. Afectación de los hechos en la mente del autor intelectual, si tiene una personalidad psicopática, igual tiene poca repercusión. Si no tiene esa personalidad, pues habría que esperar que puedan aparecer sentimientos de culpa. En el caso de Charles Mason, que estamos hablando de una secta y por lo tanto, yo creo que lo más increíble, lo más interesante de ese caso es su capacidad de persuasión. No es como un sicario profesional que simplemente por el pago de una determinada cantidad de dinero pues comete su crimen. En el caso de una secta debemos pensar en una persona que es capaz de seducir a otra, persuadirla de tal forma para que sin tener, en principio, la motivación para cometer un asesinato, lo acabe cometiendo. ¿Cómo recibió la familia de Javier Ardines esta sentencia? Ellos emitieron un comunicado la primera vez que se dirigían a los medios. Lo que decían es que estaban satisfechos con la sentencia, que estaban de acuerdo con todos los hechos que se consideraban probados, que se ha hecho justicia, pero que nada les va a devolver a Javier. Yo creo que estaban pues dentro del dolor aliviados, ¿no? También un poquitín por decir, bueno, pues por fin podemos descansar. La familia lo que está es contento con que se hiciese justicia. Tras dos días de deliberación, el jurado emite un veredicto de culpabilidad unánime. ¿Cómo recuerdas al momento? Pues como un suspiro de descanso después de tanta tensión. Yo creo que para la sociedad en general fue un alivio, un descanso de tan larga, tanto tiempo, porque desde que se produce un crimen de esta envergadura hasta que se da con los culpables y se les juzga, pasa mucho tiempo normalmente. Y en este caso fue casi un año o un poco más de un año hasta que tardaron en andar con ellos, ¿no? Y eso hace que una sociedad viva una incertidumbre tremenda, una sociedad pequeña como es esta. Y bueno, el momento del veredicto final de la sentencia del jurado pues fue un alivio y un sentirnos descansados y también un resarcimiento moral por la muerte de nuestro vecino que tan injustamente pues ocurrió. Un asesinato con una alevosía tremenda e incluso con nocturnidad porque él al final se levantaba muy temprano casi de noche para venir a este mar que está aquí a trabajar. Manuel, ¿cómo recordarás tú por siempre a tu amigo? Lo mejor que se puede hacer por Javier es cultivar su memoria y respetar su legado. Obtuvieron justicia, otra cosa ya no pueden obtener porque no, ningún juez ni ningún jurado popular puede devolver la vida a Javier ni a nadie. La familia de Javier Ardiene se encuentra, lógicamente, después de la desestimación del recurso planteado por las defensas, se encuentra, más, se encuentra tranquila, pero bien es cierto que verdaderamente esto todavía no ha terminado. Ahora nos queda lo que es el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. César, un acusado fue condenado por haber sido el inductor en el crimen de Javier Ardínez. Así consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y se tendrá que resolver en el Tribunal Supremo porque ha sido recurrido. Por lo cual, habrá que esperar para saber si estamos hablando de la envidia como pecado capital de este caso. Al inicio de este capítulo me acordaba del yumbe, el pueblo imaginario que creé para ambientar mi trilogía literaria. y al sumergirme en la realidad de los trágicos sucesos ocurridos en Llanes no puedo evitar tener el deseo de que todo fuera fruto de la ficción. A veces, pequeñas comunidades se ven expuestas al resto del mundo a causa de un entramado de pasiones que emergen de forma violenta. alterando la paz y la tranquilidad de sus vecinos. Este paraíso de la costa asturiana tendrá que sanar su cicatriz mientras sigue mirando a ese mar en el que algunos lugareños seguirán recordando a Javier Ardines cada vez que vean un barco que les recuerde a la abramadoria. de la costa asturiana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!